Pues como siempre, amigas, amigos, el doctor Juan José García López, presidente municipal, en audiencia, atendiendo a la ciudadanía. Y chéquenlo, esto es a puerta abierta. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me las trata el doctor? Muy bien. ¿Un buen presidente? Sí. Pues ahí está, amigas, amigos, la opinión de la gente. Doctor. Buenos días a todos, licenciado, y buenos días a todos. ¿Su mensaje, doctor, de inicio de semana? Pues un gusto, primero un gusto saludarlos. Y segundo, pues tenemos que continuar cuidándonos. El día de hoy cambia el estado a color naranja en el semáforo de la epidemia. Aunque cambiamos, tenemos que continuar cuidándonos. Y bueno, como siempre, hay que aprovechar el día. Y aprovechar el día es hacer lo que tenemos que hacer. Doctor, pues un gusto y felicidades. Lo veo muy dinámico, como siempre, muy activo. Y desde luego, dándole respuestas positivas a la ciudadanía, a las y los penjamenses. ¿No es así, mi jefe? Así es, mi licenciado. ¿Cómo ve? ¿Cómo anda? Estoy aquí visitando aquí a la presidencia, mostrándoles nuestro agradecimiento al doctor acerca de la obra que tenemos ya ahí, ya finalizada. Bueno, por lo pronto, la primera fase. Y al mismo tiempo, mostrándoles al doctor que donde ya se encuentra ya recuperado. Enhorabuena. Los que estamos en espera todavía, todavía estamos un poquito asustados, pero aquí estamos cuidándonos a un licenciado. ¿De dónde viene, mi jefe? ¿Usted sabe dónde es su casa, hombre? ¿Dónde pasó? ¿Dónde se quedó? Sí. ¿Pescadores? Sí, sí. Pero el auditorio, como trae su cubrebocas, ni me lo ubica mi delegado, hombre. Ahí está. Ahí está, miren, el delegado de pescadores, amigas, amigos. Comunidad que, pues, se ha visto también beneficiada con la obra pública que el doctor Juan José García López tiene a bien llevar. Y doctor, pues, fíjese que en distintas comunidades solamente buenos comentarios de su gobierno. Muchísima, 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 y más muchísima obra pública. Gracias, gracias, licenciado. Bueno, los dejo para que siga atendiendo a la gente. Así es, amigas, amigos, pues, el doctor Juan José García López, presidente municipal, en audiencia, hoy, hoy, que es lunes 22, 22 de febrero. Gracias, gracias. Y acá, pues, más gente, los muchachos aquí, asesores del doctor, y más gente esperando, esperando, pues, la audiencia, la audiencia con el doctor. Aquí hay otra persona. ¿De dónde viene, mi jefita? De Laguna Larga de Cortés. Ahí está, mirenla, de Laguna Larga de Cortés. Y viene, pues, también a platicar con el doctor, a exponerle por ahí alguna situación. ¿Qué le va a exponer? Pues, apoyos, apoyos para mejorar nuestra forma de vida. Que vemos que él siempre, pues, siempre, siempre está con la mejor disposición y la mejor actitud. Y está siempre dispuesto a apoyar. Pues, enhorabuena, y, pues, a ver si nos invita por ahí a Laguna Larga de Cortés. Ver cómo va desarrollándose esa bonita comunidad. Una de las más emblemáticas y más grandes del municipio de Pénjamo. Así es, licenciado, con mucho gusto. Ahí lo esperamos. A ver si en esta misma semanita nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, mi jefita. Que Dios la bendiga. Igualmente, licenciado. Gracias, señor. Gracias.